Ya no llores, corazón, tú no seas cobarde No hay que no ver lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, tú no seas cobarde Ya no llores, corazón, tú no seas cobarde Si yo me muero, tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a la verdad Ten cuidado, no resbales, que te lo tocan No seas tonta, no te dejes en el mundo a la verdad Ahora quieres, con tu llanto, regresarme Aquel camino que tú misma me enseñaste En el paso final, tú pusiste el veneno Aunque el veneno que para mí preparaste En mi niño, ay, te dejo mi recuerdo No me entiendes, qué cariño, qué feliz Cuando crezcas, le platicas de su padre Más no le digas, qué me traicionas de mí En mi mujer, corazón, que yo te diga Que sea negra, no la quiero de color Porque negra, todo el tiempo, por el suerte Por el caidorán, ay, te dejo mi dolor Ya canción, ay, te dejo mi dolor Gracias por ver el día Tucia nombre,� fame Que sea balahara